Mexicanas y mexicanos, soy la senadora Analilia Rivera Rivera. Expreso mi más amplio reconocimiento a las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, así como a los ministros Arturo Saldívar y Alfredo Gutiérrez, que hoy avalaron la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad. Esto por encima de los productores privados o extranjeros. No cabe duda que incluso en las más altas esferas de la impartición de justicia aún impera una visión privatizadora sobre la energía eléctrica, pues siete ministros se pronunciaron en contra de defender los intereses nacionales, favoreciendo así los actos de corrupción de empresas extranjeras. En su conciencia llevarán la traición a nuestra patria. Por eso, amigas y amigos, es tan urgente e importante apoyar la reforma eléctrica que impulsa el presidente. Necesitamos garantizar que se privilegie y respete el interés nacional por encima de los intereses privados o comerciales, sobre todo de las empresas extranjeras como Iberdrola. Hoy triunfó la legalidad y el bienestar del pueblo de México, pero aún nos falta camino que recorrer. Los invito a exigirle a nuestras diputadas y diputados, sin importar su color o su bandera, se pongan la camiseta de México. Respetuosamente les pedimos a cada uno que voten a favor la reforma eléctrica, que voten a favor de nuestra soberanía energética y que definan qué intereses representan, los del pueblo o los de empresas privadas. Muchas gracias.